¡Suscríbete al canal! ¡Debajo! ¡En la mano izquierda el arquero que se lanza! ¡Pero no le alcanza! ¡Y por adentro que está lloviendo! ¡Llegó el primero de Tigre! ¡Sergio Verdirame! Un penal cuando pega en la red de afuera, en la red del costado de los arcos, es un penal muy bien ejecutado. Guerrón lo ejecuta muy bien y marca el 1 a 0. Hasta ahora justo por lo que ha hecho Tigre. No fue muy superior al equipo de Altamira, pero me parece que hasta el momento. Muchas veces Jorge Valdano durante la Copa del Mundo. Y es algo viejísimo en el fútbol. Viene Burbano. Burbano, pelota para Joffre Guerrón. ¡Guerrón! ¡Gol! 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 ¡ Garantía en los Tigres, pero Nahuel, la verdad es que lo ha hecho muy bien. Acuérdate que en este equipo se compra lo que se le antoja al Tuca. ¡Guerrón! ¡Golazo! ¡Chacala, chacala, pum! ¡Gol! ¡Golazo! De Jofre Guerrón que apareció y dijo las palabras mágicas del gol. ¡Gol! ¡Pachuca 1! ¡Tigres 1! ¡Santiago Puente! Oye, qué zurdazo, espectacular el disparo, ¿no? No puede salir más angulado, a muy buena velocidad. El Conejo está donde tiene que estar, se lanza, tiene potencia en piernas el Conejo, pero imposible llegarles a pelota, que disparada de pierna izquierda se mete en el rincón. Muy bien el ecuatoriano. ¡Golazo, señor Guerrón! ¡Golazo! 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 Deja sin posibilidades. Descoblamiento de Tigres, aunque hay suficientes hombres del Monterrey. Damián limpia la zona, deja a Víctor Ramos en el camino. Sigue Damián, se prepara para meter el centro. ¡Corte de Medina! ¡Se la dejó a Guerrón! ¡Gol! 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 ¡Gol de Guerrón! ¡Gol de Tigres! ¡Acepta el regalo de Medina Guerrón! ¡Y fusila! ¡Qué buen movimiento sincronizado de los dos! Hoy en fútbol mexicano empiezo a jugar con extremos, pero los extremos aprenden a no bloquear a los laterales en su llegada. Y jala hacia adentro Damián para abrir el carril. Y intrínsecamente una gran jugada. ¡El remate! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Tigres! ¡El centro en el cobro del tiro de esquina! ¡Le da con el martillo Guerrón y vence a Talavera! ¡Tigres rompe el posible clásico y está ganando uno por cero! ¡Ah! ¡Qué cosa tan hermosa Gerardo Baltierra! Sí, qué manera de tirar el centro, pero sobre todo el remate, ¿no? Se pierde la marcación Ríos. Hacen las pintas que hace Jesús. Mete el cambio. Control de la chilindrina. Damián Álvarez en cara. Damián llega a la línea. Mete centro. ¡Gol! 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 ¡Los Tigres! ¡Esto fue el balcán! ¡Por fuera! ¡Se fue por fuera, Damián! ¡Y fue el enal en su jugada! ¡Wow! ¡Tiene lo dicho! Desde que arrancó el partido, establecimos que era una prueba muy importante y complicada para Ventura Alvarado. La marca de Damián. Y Damián constantemente era peligroso por el centro, por la banda. Y un extremo que desborda por fuera, y un extremo que desborda por fuera, que es cuando más daño a Aso. Y ya quedó demostrado. Y todo empieza de lado a lado, en un cambio de juego. Estación, dos de Puebla, uno de Tigres. Y Facundo Erpen, ese yo no lo tenía, Facundo Erpen, sí. Son tres, son tres. Ahí está, cuidado con este centro, remate, ¡gol! ¡Gol de los Tigres! ¡Qué hombre, Guerrón! Está ahí, caza la pelota, no perdona. Y mete el balón, se quita la sal de encima, dice. ¡Ya la hicimos! ¡Ah, qué cosa tan hermosa es el gol cuando llega en un partido de fútbol! Damián sigue, Damián con quien filtra, encuentra a Burbano. Mandos para marcarlo, ¿qué hace Burbano? En cara, toca para Sobis, le devuelve estar el área. Burbano dejó pasar el balón, dos hombres que lo asfixian. Aparece solo Sobis, la tiene Sobis, el balón desviado. ¡Guerrón! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Guerrón! Se rifó el físico, se estrelló con el poste, pero la metió Tigres, bailó en el área de Pumas y ya gana 2 por 0. Envíenos con fútbol en familia, ¿cree usted que haya un ganador o nos iremos empatados a la casa? Viene Sobis, mete el centro, pelota viva. ¡Gol! 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 Usted como la pelota se va pasando Peina muy bien Ayala Y luego la barrida de todo el equipo Vuelven a tener la facilidad De meter la pelota al área Y Veracruz creo que con esto Le gustaría que Recupera la pelota Tigres Error defensivo El tiro sale Melitón ¡Gol! ¡Guerrón no perdona! ¡Guerrón les cobra la falla! Se durmió el arquero Y la salga Y en una acción de rutina Se aviva Guerrón Le roba el mandado Y está metiendo la pelota ¡Ah! ¡Qué cosa tan hermosa! Es el fútbol Tito Echeverry Tenemos el enojo de Carlos Reynoso Diciendo que El área que bien la bajó Uguayala Intenta salir Guerrón Hay peligro aquí Se arranca Guerrón Lo va acompañando ya Un hombre por derecha Otro por izquierda Guerrón frenó Tocó para el arribo De Sobis La pelota le quedó a Damián Finalmente Le perdieron un tiempo A la jugada Pero todavía la tienen Los Tigres Sobis Rafael saca centro ¡Remate de Guerrón! ¡Gol! ¡Gol de los Tigres! ¡Qué contraataque de los Tigres! Iniciado por el hombre que culmina la jugada ¡Jofre Guerrón! Minuto 34 de tiempo corrido Ahí está la jugada de Sobis ¡Qué buen centro! ¡Qué remate implacable! Y al minuto 34 ¡Jofre Guerrón pone Tigres 2! ¡Querétaro 0! ¡Otra vez! ¿Dónde está la marca de Querétaro? Es increíble cómo les pasa en medio de todos Una vez más Osuna Lo ve pasar y como diciendo Alguien más lo cubrirá Pues ese alguien más nunca llegó Hay un detalle muy curioso Cuando seguimos viendo las repeticiones Cuando llevaba el balón en contra Por parte del equipo de Tigres El abuelo Azuara fue campeón Atención que se viene el empate ¡Eguerrón tira gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de los Tigres! ¡Jofre Guerrón aprovechando el error! Y eso que su propio compañero Medio me lo andaba taclando Ahí está Guerrón Haciendo su sexto gol del torneo Aprovechando también Un gravísimo error de la defensa de la comarca Esta pelota estaba Pues no tenía nada controlada Chocan dos guerreros Y después Jofre Guerrón la manda al fondo del arco Le pega en la espalda La pasada a Israel Jiménez Sigue Guerrón, sigue Guerrón No es servicio para Israel El centro Tigres Tiene una buena oportunidad Quien le pega puerta Aquí viene Guerrón ¡Gol! 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 ¡Gol de los Tigres! Pierrazo de pierna derecha de Guerrón Los Tigres Ganan uno por cero Muy buena la jugada por el centro Muy buena la jugada por el centro La pared abierta para que Dueñas Llegue prácticamente a línea de fondo Tira el centro La controla Damián Y no se puede dar la vuelta Se la deja de frente a Guerrón Que le mete un zapatazo con toda la fuerza Alcanza 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 de Osvaldo El Cachito Ramírez Sí señor Gilaburlitas Aquí viene Guerrón Atención Atención El disparo Gol ¡Gol! 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 Guerrón Hace el segundo De Pined Pegándole bien abajo A la derecha A la izquierda de Cayese En un buen servicio Y los Tigres Ganan dos goles a cero Muy bien Muy bien Guerrón Ahora Ahora, el que le tira la pelota con mucho sentido es Sobis, pero la potencia de Guerrón queda de manifiesto en esta junta. Guerrón con una venda. Ah, mira, atención que viene Guerrón, atención que viene Guerrón, 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 Guerrón. ¡Gol de los Tigres! Le dio suerte la venda, en el minuto 40 se quita la salida del arquero Julio Piorotti para definir y meter el 1-0 para Tigres, Santiago. Es una pésima marcación de los centrales de River, se aprovecha la situación, se mueve bien en el momento. Ahí vamos a ver la jugada, es Nahuel Guzmán el que la tiene, tira la pelota alta. Van a la disputa del balón, la choca el de River, están demasiado abiertos, la aprovecha muy bien Guerrón. Y lo mejor que hace es quitarse del camino al arquero, lo sortea para la derecha y con el arco abierto choca la pelota para encontrar la primera que se le presenta a Tigres en todo el partido. La aprovechó Guerrón, ya ganan los visitantes 1-0. 1-0 gana Tigres, dime Julián, ¿quién fue el jugador de River que cabeceó hacia atrás? El primer tiro de esquina para Tigres. Otra vez Sobis para cobrar el valor a donde Rivas se levanta, ¡gol! 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 ¡Sí, de los Tigres! El gol es el número 8, el gol es el número 8, el gol es de Joffrey Guerrón, el gol. Cuál para Damián la prende de primera, ahí está viva en el área, es de un niño, es de un niño. Viene la jugada, Lugo, Lugo, Guerrón, ¡gol! ¡Gol! De los Tigres, se hablaron de Tuco en la pelota en el área de Querétaro, y sin querer queriendo Guerrón simplemente se pone ahí para que el valor... ¡Suscríbete al canal!